Hola gente de aquí de YouTube, aquí les habla Kazanator Y pues como habíamos dicho anteriormente He querido subir un video de... De Clash Royale, eh De Fun Run Arena Y vamos a la primera Vamos a ver que tal nos va Va a ganar a nuestras chicos A ver, esperamos, esperamos Iniciamos con nieve Esperamos a que nos rebasen Dos o tres o cuatro personas Dos congelamos Ahí está chicos, segundo lugar, vamos en segundo lugar Y no creo que nos pase algo malo Ah, acá ando un poco con la Bájate, ahí está Vamos a tener uno de los primeros triunfos Espero que eso suceda Ay, esa sierra me rozó Tiene ni idea, ahí vamos disparados A encontrarlo, ahí está Entonces ya le alcanzamos Uff, que no Hijo de su madre Nos ha congelado Creo que va a haber un tercer lugar Ah Porque Uno se acaba de salir de la partida No sé qué demonios les pasa A esas personas que salen de la partida ¿Por qué lo harán? Digo, si yo lo salgo Porque algo grave pasó O no sé Segundo Ah, segundo chicos Segundo lugar Eso fue algo bueno Vamos bien, vamos bien Vamos a ver qué más Qué dinero tenemos A ver Tenemos Dos mil ciento cincuenta Llevaremos una poca de ropa Vamos a ver Guantes, no Ok Ok, vamos a llevarnos una piña Para despistarnos Y vamos a llevarnos Un gorrito Espérate, a ver Tengo Tengo dos Solo tengo dos Ah Voy a juntar dos mil quinientos Por el de papel Sí, voy a comprarme esos Esos Ok Vamos a iniciar bien Con primer lugar Bajamos por aquí Ahí está Tomamos una gran ventaja Wow Wow Ok, pero no No nos va a alcanzar No nos van a alcanzar Tengo Fe en yo Tengo fe en yo Oh, este triste De nieve Ya nos alcanzaron Lo que no esperábamos Uh Segundo lugar Nos quitamos a este Quitamos a este Uh Ahí les dejo algo Demonios Otra persona El del El de las flores Se ven tan ridículas Son ridículas Segundo lugar Otra vez señores Otro segundo lugar Y vamos por el último Vamos a ver En qué tal nos va Qué tal nos va En este último Gorrito Vamos a ver En qué tal nos va Vamos para allá Oh, este Orale Ese es una No la he visto Yo Al menos no he jugado Ahí O no recuerdo Pumpy burro Es mejor tener escudos Que Ay Ok chicos Perdónenme Este Rumpido Es de Jonathan Dios mío Siempre cuando graba Mandan mensajes Dime como tú Dime como tú La perdí Chicos He perdido la carrera Es raro Ok chicos Ahí los vamos a dejar por hoy Y hacer una cara ridícula Y ahí lo dejamos por hoy Apóyenme en otros videos Por favor Dejen un like Un like por favor No es mucho pedir También que He subido Voy a subir uno de Minecraft Dios mío Ya he encantado varias cosas Créanme No ha sido lo mejor No ha sido lo mejor Que me ha pasado Encantar Minecraft Algo Algo Muchos encantos Muy impresionantes Tengo un pico de fortuna Espada de Maldición de los antrópodos Armaduras No, no, no No he encontrado muchas cosas Pero ahí los dejo Chicos Dejen un fuerte like Díganos amigos Que hay un canal Muy bueno Y pronto Seguiré subiendo videos De Fun Run Arena Y de Minecraft O de lo que se pueda enviar Muchas gracias chicos Y déjenle Un like Adiós Adiós